Seguridad, y lo que más miedo me da es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la seguridad no lo estén haciendo, digamos, eso sería lo que más miedo me da. La verdad que salís de tu casa, no sabés si... porque la seguridad está en todos lados. Uno tiene que caminar mirando para atrás, por los costados. ¿Qué es lo que le da más miedo? Bueno, los que pasan en la moto, que te sacan la cartera, o qué sé yo, en todas formas, buscan forma para sacar a uno algo, ¿no? Sí, la verdad que está jodido en todos lados, y además que uno sale, tenés que estar mirando para todos lados, porque hasta cuando caminas en la vereda, en las calles, aprovechan el amontonamiento de la gente para poder meter mano en los bolsillos, en las carteras. No, no, terrible, la verdad, no se puede estar tranquilo ni siquiera arriba de un micro. Y los robos, los robos de celulares, de todo, todo, clase de robos. ¿A vos qué te da más miedo? También es lo mismo, porque la verdad es increíble el robo que hay, mucha injusticia, la verdad. La droga también. La droga, si no se soluciona el problema de la droga, no creo que los robos no se van a solucionar nunca. A mí, mis nietos, cuando salen, que salen de la facultad tarde, que salen de la escuela tarde, porque tienen doble turno, y en todo momento. La verdad, yo tengo 11 nietos y los cuido como si fueran más que la madre y el padre que trabajan. Así que lo principal para mí son mis nietos, y eso es lo que me preocupa. Gracias. 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 Gracias.